Hola amigos productores del sector autifrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asofrucol, administradora del Fondo Nacional de Fomento de Autifrutícola y como siempre nuevas historias que contar sobre las frutas y hortalizas en Colombia y hoy nos encontramos en el departamento del Tolima, municipio de Líbano en la finca La Española vereda Campo Alegre de propiedad de Don Alexander, un agricultor que viene haciendo un proceso de transformación de una agricultura convencional a una agricultura más agroecológica que usa a cuidar el suelo, el agua, la flora la fauna y por consiguiente el bolsillo del productor que se disminuyen los costos de producción Bienvenido Don Alexander, somos agricultura tropical y cuéntele a los productores dentro de este proceso agroecológico que denominamos somos agricultura tropical, que es lo que más cuida usted de su finca además de cuidar los árboles que hoy estamos viendo, bienvenido Don Alexander Gracias Don Álvaro, bienvenidos también ustedes a mi finca, a la finca La Española en el Líbano Tolima es un placer para mí tenerlos y poder comentarles las historias y los trabajos que hemos venido realizando dentro de la explotación trabajos que creemos que son beneficiosos a largo tiempo y sobre todo enfocándonos en la parte ecológica, en la parte de cuidados culturales y en la salud de nosotros mismos como productores ¿Como productores? Ese es nuestro cambio ¿Qué es lo más importante usted acá de su finca? ¿Qué es lo más importante? Para mí lo más importante de mi finca es el suelo Ese es para mí la razón de ser de la finca Y de la agricultura, ¿no? Y de la agricultura, claro ¿Un suelo sano, planta sana? Claro, si tenemos un suelo sano, tenemos unas hierbas sanas, nobles y por ende pues el cultivo también va a tener sanidad y eso se ve reflejado en el tema de longevidad de los árboles y en lo que es la parte rentable de la finca La rentabilidad La rentabilidad Pero es que yo veo que todos los árboles, aquí tiene 1.070 árboles en 4 hectáreas Sí, señor 1.070 árboles, pero están llenos de fruta Don Alexander, todos están muy parejos Tienen muy buen cuaje Sí, ahora lo que hemos optado es ya por darle un manejo más calmado Manejar el suelo Venimos de un problema del fenómeno del niño Entonces tenemos altas temperaturas Entonces nos hemos dedicado a crearle el muls A crear un cojinete entre los platos de los árboles Que eso nos ayude a disminuir un poco la temperatura en el suelo Y que nos ayude a conservar la parte de toda la microbiología que hay Y dejar que los árboles por sí solos se vayan expresando Se vayan expresando Esta estrella de la India aquí Que la gente le tiene pánico Creo que usted no le tiene pánico a los pastos No, para mí la hierba que entra de la finca es el mejor aliado Si tenemos unos suelos sanos tenemos muy buena cobertura Muy buena cantidad de hierbas Incluyendo los pastos, claro Claro Incluyendo los pastos Porque la gente dice que cuando ve estos pastos así Es que finca viuda abandonada Don Alexander No, 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 no Eso es un mito Un mito es esto Nos han metido ese temor, ¿no? Yo digo que no es mito, es una mentira Que decir que los pastos son malos Eso tiene que ver mucho encajonado con la parte de ventas comercial De ventas comercial Pero como tal Esto es lo que demuestra es que tiene vida el suelo Está vida el suelo Y además estos pastos, amigos productores Como la estrella de la India y todos los pastos Capturan mucho nitrógeno Claro Que luego usted pasa con la guaya y lo que tira al moza allá Y además nos ayuda también a la captación de CO2 De CO2 Claro Aquí estamos capturando dióxido de carbono Las 24 Desde que sale el sol hasta que oscurece Claro Porque esta planta, amigos productores Hace fotosíntesis Captura dióxido de carbono Se queda con el carbono Y libera el oxígeno Claro Es así O sea que mire Esto para tener aquí una vaca Una ganadería Don Alexander ¿Qué le dicen los vecinos? Porque tiene este pastel acá dentro del aguacate Bueno No falta el vecino que siempre dice Usted tiene la finca abandonada Abandonada Usted está loco ¿Qué le pasa? Hombre Para eso existen los herbicidas No, no O sea Yo trato de venderle la idea ¿No? Que lo primero que se tiene que tener dentro de la finca Es consideración con el suelo Con el suelo Es la casa de los árboles Y el herbicida cero Cero herbicidas Cero herbicidas Don Alexander Los felicito Porque amigo productor Los pastos oxigenan el suelo Sí Fijan nitrógeno Es el mejor enraizador de los aguacates Porque si ustedes ven todos estos aguacates Tienen pastos, malezas Por donde quiera Pero los árboles están llenos de fruta Sí Tiene una producción muy buena para este año Y en este momento tenemos Con incidencia de plaga muy bajo Muy bajo Se hace monitoreo Y uno se da cuenta Que no va teniendo ninguna clase de afectación Pero mira Ha estado libre de trips Porque no se ve trips No se ve ácaro No se ve monalonio No se ve monalonio Ahora es que cuida los de doña estenoma ¿No? El manejo de las arbences Dejarlas crecer También nos ayuda a controlar la estenoma La estenoma Porque cuando utilizamos un dio preparado Un repelente Pues ellas también van a saltar a la hierba No les gusta lo que le tira uno acá Y se tiran para la hierba y se esconden Lo que yo considero es que con las plagas Lo que hay que hacer es No dejarlas tranquilas Que estén irritadas Que estén molestas No dejarlas que vivan en confort Sino con los repelentes O los biopreparados Y que se vayan al suelo Que se vayan al suelo La estenoma vive en el suelo Y que tengan donde vivir Que tengan donde vivir Porque ellos hacen parte del medio ambiente Del sistema Hacen parte del sistema Además estas coberturas También nos ayudan a evacuar O a evaporar mucha agua Cuando tenemos exceso Estas también nos ayudan a la evotranspiración Entonces estas nos ayudan Nos ayudan también a evacuar Esos excesos de agua que tenemos Con las precipitaciones tan altas Y nos ayuda cuando tenemos un sol fuerte Pues obviamente a bajar la temperatura del suelo A regular la temperatura Conservar O sea amigo productor Ahora con el tema Que el fenómeno del niño Y la gente aplica albicidas Y deja eso ahí Pues la temperatura se le va a subir Acaba el suelo Y las plagas se suben al palo Aquí hemos hecho pruebas Con azufrucol Y donde podemos tener temperaturas En las horas más altas De calor Podemos tener temperaturas En el plato de los árboles Sobre 20, 21 grados ¿Cuánto hace que el fondo de fomento Azufrucol Los técnicos lo visitan Acá en la finca? Tenemos el acompañamiento de ellos Ya hace casi 3 años Ellos Haciendo sus capacitaciones Dándonos la charla Sobre el tema De la parte de conservación Lo que es la agricultura tropical Lo que es nosotros Enfocarnos Cómo manejamos Nuestros cultivos Y nuestros suelos Aquí en el trópico Y eso le ha funcionado A agricultura tropical En todo esto que llevamos Claro Son cambios que se han venido realizando Cambios que en su momento A veces generan Un poquito de De rechazo De rechazo Si es que funciona Si no Pero La mejor forma es Probarlo Hacerlo Llevarlo a la práctica O sea ¿Recomienda agricultura tropical Don Alexander? Yo recomiendo Agricultura tropical Para el aguacate 100% 100% Hoy en día Estoy convencido Mucho más De que La conservación del suelo De que la armonía Que tiene que existir Entre el ser humano Con la naturaleza Con los árboles Debe ser Más importante Que un tema De rendimiento económico Miren De un tema De rendimiento económico Pero si es rentabilidad ¿Qué ganas Platica Don Alexander? Claro Ahora le da más plata Que antes del cultivo ¿Ha bajado costos Con este modelo Don Alexander? Claro Yo los costos De producción Ya he hecho Una baja Significativa Pero Digamos que Todo negocio Se tiene Para que produzca Un margen De rentabilidad ¿Cierto? Pero ¿Qué busco? No estar Haciéndome daño Con la aplicación De insecticida En exceso No hacerle daño Al medio ambiente Tenemos aves Tenemos aves Tenemos aves Y yo estoy aplicando Insecticida En exceso Pues esas Oruguitas Todos esos gusanos Todas las larvas Que yo controlo Con insecticidas También es el alimento De las aves De los pájaros Entonces produzco Un daño También para leerlo Ahí a la vez Un daño a todos Exacto Bueno y la urea Y todos esos abonos químicos ¿Cómo va usted Con la aplicación de eso? No Aquí La aplicación de químicos La hemos disminuido Sustancialmente 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 Anteriormente Tenía una aplicación Alta Pero veía Que el sistema Radicular Superficial Que es el que alimenta Por el cual se alimentan Los árboles Se me estaba desapareciendo No lo veía Con la misma intensidad Que antes Entonces Ahora que empezamos A hacer el trabajo De los cojinetes De la conservación Del suelo Hemos tenido la sorpresa De revisar Y vemos como Ese sistema Radicular Ha vuelto a coger Otra esfuerza Entonces Lo que le estamos Dando la oportunidad A los árboles Es Hagan su trabajo Solitos Aliméntense De ese suelo Aliméntense De ese suelo Es la palabra Y yo No le ocasiono daños Le puedo ocasionar De pronto Una ayuda Ayudarle Con una enmienda Con todo eso Que tiene puesto Esos árboles Como están vestidos De bruta Hay que ayudarle Claro Porque también Hay que tener en cuenta Que el aguacate Es un árbol De alto rendimiento ¿Cierto? Pero cuando yo manejo Unos costes De producción Bajos Me puedo también Dar el gusto De manejar Todo lo que puedo utilizar ¿Sí? Para que el bolsillo No se me dé afectado Pero que tampoco Se me dé afectado Mi suelo A futuro ¿Sí? Que es lo que a mí Más me importa Pero nada Aquí no le ha afectado Su bolsillo Y más pena Con usted Porque con esa producción Que tiene Y le afecta Al bolsillo Estamos jodidos Aquí Ha disminuido Costos Incrementado La productividad Lo que estoy viendo acá Porque ese árbol Que tengo allá Si uno le va a contar La fruta Que hoy tiene Sí Ese árbol Tiene que tener Más de 500 frutas Ese frente Tiene que tener Más de 500 frutas Que no van a cuajar Todas Se caerán Una parte Pero que le queden 300 o 400 Ahí está la producción Sí, claro Y ahora Digamos En este momento Estamos pasando Por una coyuntura Importante Que es que la fruta Ha estado De buen precio Entonces A veces Podemos bajar El tema de la producción Pero los precios Nos ayudan Todo esto Es de exportación Todas las frutas Todas las frutas La fruta Es de exportación El choque Si es para consumo nacional El semil Pero el haz Todo es para exportación Todo es para exportación Pero el choque Está a buen precio Sí Hemos tenido precios De 7 mil pesos por kilo No han estado pagando Yo estaba en 7 mil pesitos 7 mil 6 mil pesos Un kilito de papelillo Un árbol de esto Normalmente son 150 kilos Estamos hablando Que ya casi es un millón de pesos Ese es ¿Qué variedad? Ese es choquete Este es choquete Pero es que tiene mucha Tiene mucho fruto Estos son árboles Que producen fruta Que producen fruta De 3 a 4 libras De 3 a 4 libras Gigantes O sea ¿Cuántos kilos dan? Normalmente 150 Sin forzarlo Pueden dar hasta 200 kilos De fruta 200 kilitos Yo creo que va Porque tiene demasiado Donde le cuaje la mitad Olvídese Eso da mucha fruta El choque es el grande ¿No? El grande El grande Delicioso Muy bonito Delicioso Amigos productores Somos el Fondo Nacional De Fomento Antifrutícola Establecimos un modelo Agroecológico Para el país Ya llevamos Más de 6 años En este proceso Y productores Como don Alessander Han acogido la propuesta Y hoy tenemos resultados Que mostrarle al país Amigos productores Seguimos con nuestro Programa Acá en la finca La Española Municipio de Líbana Vereda Campo Alegre En compañía De nuestro ingeniero Agrónomo Andrés Un hombre joven Que salió en el año 20-22 Y me acaba de mencionar Que lo que aprendió Allá es diferente A lo que hace hoy ¿Qué diferencia Encuentra Andrés Cuentra los televidentes En esa agricultura Convencional Que enseña En las universidades A la agroecología Que nosotros hacemos Desde Asofrucol ¿Qué diferencia Ha encontrado usted? Bueno Buen día Doctor Álvaro Bienvenido Bueno Pues realmente Lo que hablábamos Es la diferencia Tan significativa Que hay De una agricultura Convencional Que es realmente Lo que vemos En la universidad Hay que tener claro Que en la universidad Vemos una agricultura Que viene de la revolución verde Que apenas hay 64 años Pero que lo transformamos Y lo miramos con ojos De que la agricultura real Lleva alrededor De los 10.000 años Entonces no puede ser Que en tan poco tiempo 64 años Pues hayamos hecho Estas degradaciones De los 10.000 años Este daño Este daño Este daño tan grande Al medio ambiente A la salud Y sobre todo Amigos productor ¿A quién se le ocurrió Que uno Sembraba comida Envenenada ¿Sí o no? Eso no es lógico No es coherente No es coherente Que tengamos que utilizar Unos trajes de protección Llevar unos trajes Totalmente Impermeables Un producto Que lo compramos Con registro ICA Llevarlo aparte Meterlo en un lugar seguro Hacer toda una preparación Con guantes Meticulosamente Para ir a envenenar Un producto Que hace que finalmente Nos comemos Que finalmente nos consumimos Y cuente a los productores Usted con su juventud Su fortaleza Su vitalidad ¿Cómo ve Agricultura tropical? ¿Cómo ve este modelo Agroecológico Para la fruta en Colombia? Lo veo con los ojos De la realidad De lo que me ha mostrado La evidencia La observación De los productores Y que muy seguramente Este modelo de agricultura Es el futuro Tanto del país Como a nivel mundial Estamos en el lugar Correcto Estamos en el lugar Correcto Ingeniero Estos árboles Tienen mucha carga Tienen mucha producción Cero químicos Y con alta producción Con alta producción ¿A qué se debe eso? Bueno Realmente Don Alexander Ha entendido en esta finca Que el criterio Que sostiene La agricultura tropical Es el suelo Realmente Es el punto de partida ¿Sí? Deja de ser el suelo Nada más Como un soporte De una planta Donde como si fuera Una gallina Le aplicamos un fertilizante Granulado Y se vuelve Una persona Que es consciente De que el suelo Es el fundamental Para todos los procesos Y no solamente eso Sino que ha entendido Que esta maleza Que ustedes ven Ha sido el aliado Perfecto En ese proceso ¿Sí? Ha entendido Cómo le ha ayudado Al mejoramiento De su árbol Y ahí si entiende Que su árbol Eso le ha facilitado Primero el sistema Radicular Es un sistema Es un sistema radicular Que como hemos visto Es totalmente superficial Está protegido De esa maleza Que llamamos ¿Sí? Allí están los microorganismos Que como sabemos Los microorganismos Son los que le dan la comida Ellos son los que disuelven La materia orgánica Son los que le preparan La alimentación allí A las plantas Y es el que nutre Realmente este cultivo Entonces trabajan De una forma Ambas mutua Una simbiosis Mutualismo Entre la maleza Que conocemos Y las raíces Y las raíces De los aguacates En este caso Es que Es que Alexander De amigos televidentes Cómo el ser humano Llegó a degradar Una planta A decir Que no son nobles ¿A quién se le ocurrió Decir Que un pasto No es noble? Cuando los pastos Son vida Exacto Que asfixian las raíces Que asfixian los árboles Eso es un mito Amigo productor Los pastos Son buenos ¿Por qué hay generos? Bueno Los pastos Realmente tienen Unos fundamentos En que Son muy absorbentes De nitrógeno Entonces aquí Hemos eliminado Realmente las aplicaciones De urea Y nitrógeno Porque además El pasto Que utilizamos Como cobertura Como molch Aporta nitrógeno El molch amigo Producto Cortamos el pasto Y lo ponemos En el plato Y lo colocamos Ayudan Y son muy buenos Enraizantes Ayudan a segregar El suelo Aparte Me da una importante Biomasa Para yo colocarlo Aquí de congenite de molch Hemos hecho el estudio También acá En el Tolima Y hemos evidenciado Que toda esta cobertura Lo ideal es también Tener alta diversidad Pero que alrededor Nos pueden aportar De unos 7.5 bultos Por hectárea De fertilizante Y no solamente NPK Sino de todo lo que Ellos pueden absorber Además de materia orgánica Y de materia orgánica Que estamos aportando Y además de controladores Naturales de plagas Porque es que las plagas Viven en los pastos Viven en los pastos En las abences Claro Acá Hemos precisamente Evidenciado eso Con el control Precisamente en temas De floración Y demás Pues que acá Está la leada perfecta Acá esto es lo que No ha permitido Que mis plagas Se me pasen al cultivo Porque tienen la comida Acá No se me interesan en esto Si no estuvieran Pues su única opción Sería entrar al cultivo Sería el aguacate Sí señor Ahora como el aguacate Está con los pastos Con diferentes malezas Pues entonces Los insectos Viven tranquilos Ahí sí o no Exacto Hay un equilibrio Que es lo que estamos buscando En la agricultura tropical Es la palabra de equilibrio Porque es que aquí Hay toda una vida En estos pastos En esas abences Hay una vida Muy grande Claro Que si nosotros Replicamos una herbicida ¿Para dónde van? Para el palo Para el palo Para el palo Y digamos que lo más Importante que ha entendido También Don Alex Lo que usted dice Es que en su forma De productividad Está siendo viable Con los recursos Más rentable Más rentable Con sus recursos O sea quiere decir Que coge sus recursos Y lo hace de una manera Productiva Es eficiente En esos manejos De los recursos Y finalmente La parte rentable Es lo que ahorita Está Bueno Don Alex Les decía Que ya lleva Casi 90 días Sin pasarle la guadaña Acá en este sitio Donde nos encontramos Y yo veo Que no les toman Ningún árbol Para nada Y no le está afectando La producción de nada Y la fruta Está muy sana Para nada Al contrario Podemos mirar Que en enero Nada más tuvimos 15 días De verano Muy intenso Solo fueron 15 días Y mirábamos cultivos Que estaban totalmente Randeados En suelos pelados Y cómo fue la afectación Muy triste Se achicopalaron En cambio Tenemos un cultivo Que viene Y para nada Vemos que la haya afectado Mantiene el cuaje Hubiera sido Una agricultura convencional Hubiera abortado Por estrés Pero acá vemos Que se ha mantenido Y esto lo ha hecho La cobertura Porque pasa algo también Doctor Álvaro Es que aunque no haya llovido Entrábamos al lote Y había el rocío De la mañana Salíamos Mojados Por lo menos Las botas Sin haber llovido Entonces eso Hidrata el suelo Hidrata el suelo Hidrata todo lo que hay A su alrededor Genera vida Así es O sea Las malezas No son malas Porque es que nos inventaron Esos amiguitos productores Hace 64 años Que la revolución verde Nos dijo Es visida Porque las malezas Son malas Y lo que montaron Fue un negocio Un negocio Y nos explotaron Y nos siguen explotando Porque nos castraron Nuestra autonomía mental Y nos pusieron A pensar lo mismo Y a repetir lo mismo Las malezas Son malas Y se aplica Es visida Y luego Aplicaron es visida Hay que aplicar Acaricidas Hay que aplicar Insecticidas Hay que aplicar Fungicidas Porque suele Un círculo vicioso Porque aquí Hay vida Que si aquí No tienen donde vivir Se pasan al aguacate A los cítricos A lo que encuentren ¿Es así o no? Así es Y realmente No solo esto Sino en temas Si hablamos de manejo De controladores De plagas y demás Hay un equilibrio Que ya hablábamos Pero el tema De nutrición Funciona igual Y es por eso Que don Alex Ya lleva a partir Como desde agosto A septiembre Año anterior Que no hace una aplicación De fertilizante Porque aquí Pasa que hay un ciclaje De nutrientes Como lo decíamos Acá hay una cantidad De fertilizante Que está en el cultivo Que a través de Cortarlo Y colocarlo allí Como un moch Como el cojinete Que conocemos Pues es un ciclaje Constante de nutrientes Y por eso amigos Productores Les estamos mostrando Cómo están las Las llamemos Las malezas Como las nombraron La revolución verde Cómo cubren Todos los platos De los árboles Pero los árboles Están llenos de frutas Y sin plagas Así es Es lo más importante Sin plagas Porque esas malezas Están protegiendo Los suelos Y algo muy importante Que hemos notado Acá también doctor Álvaro Es cómo A partir de esta cobertura Y de lo que hablaba él De la gestión del suelo Que es muy importante Pero ahí viene La parte de microorganismos ¿Sí? Se han desarrollado Microorganismos Pues que son realmente Acordes a la zona Que él ha inoculado Y se han desarrollado Por las condiciones Que tiene Y ellos mismos Han modificado Las condiciones físicas Y químicas del suelo Han mejorado la estructura ¿Cómo está el pH De este suelo? Bueno inicialmente El pH de esta finca Cuando usted mira Los análisis viejos Es un pH de 5.5 Que es la característica De nuestros suelos ¿Sí? Que tenemos Y es ácido Pero Venimos haciendo Las comparaciones Con el bosque Que es un bosque Que nadie fertiliza Es un bosque Que nadie va a aplicar Con insecticida Pero que pasamos Y lo vemos siempre verde Vigoroso ¿Qué hemos hecho? Hemos medido el pH De ese bosque Y de alguna razón Está muy cercano A neutro ¿Sí? Que es donde sabemos Que hay disponibilidad De nutrientes Bueno Recordemos que el pH Es una escala Que mide Si un suelo Es ácido O alcalino Y en qué rango Puede estar De 0 a 14 ¿Sí? Donde 7 Es un estado medio Que según La literatura Nos muestra Es un punto Donde los nutrientes Pueden estar muy disponibles Para la planta ¿Cierto? Entonces tradicionalmente ¿Qué se hace? El uso de enmiendas Pero eso Hace también Un efecto negativo En el suelo Porque esteriliza Como aplicar un herbicida Pero que hemos visto Que con la aplicación De microorganismos Ellos modifican Mismo Las condiciones Donde viven Modifican su casa Y por eso En un bosque Medimos Si el pH Es muy cercano A 7 A un pH Neutro Donde están disponibles Todos los nutrientes Y en un pH 5.5 No están disponibles No todos los nutrientes Es ligeramente ácido Lo cual Digamos que encasilla Nada más La posibilidad De unos nutrientes Y deja más Arraigado a otros Siendo unos más tóxicos Más dañeros Son los que otros ¿Qué hemos visto? Que hemos hecho La comparación De ese suelo Que le menciono De un bosque Nativo Que nadie interviene Un pH muy cercano A 7 Y hemos hecho Ya la comparación Ahora Después de esta transición Y de tiempo Con cojinetes Y acá en este cultivo Tenemos un pH Muy cercano A 7 6.8 6.7 Lo hemos medido Ya en varias ocasiones Y ha amortiguado Ese pH Y lo ha cambiado Lo hemos comparado Con un suelo Que está arriba Pelado Que es un suelo Donde descansan los carros Que es un suelo Que asimilamos Que es donde viene La agricultura convencional Que está totalmente pelado Y el pH Se mantiene En 5.5 5.4 5.5 5.4 Amigos productores El suelo es todo La agricultura Sobre todo Los aguacates Que el aguacate Por sí Solo es una fruta Alcalina Que benéfica Para la salud humana Por eso es de alto consumo En el mundo Y necesitamos Entonces también Un suelo alcalino Para que esa fruta Salga con esas condiciones Óptimas Para el consumo humano Eso es lo que hacemos Desde el Fondo Nacional De Fomento Optifrutícola De Colombia Y Asofrucol Como su administrador Tiene esta gran propuesta Agroecológica Somos agricultura tropical Porque todos somos Colombia Y merecemos una vida sana Y comenzar Amigos productores Ya terminando Este maravilloso programa Acá en el municipio De Líbano Líbano es una tierra maravillosa Es un pueblo Que no es caliente Es frío Es donde el ser humano Nos sentimos bien Cómodos Usted es de Líbano Don Alencende Nacido y criado Don Álvaro En estas lindas tierras De Líbano La mejor tierra Del norte del Tolima La mejor tierra Del norte del Tolima ¿Qué suelo tenemos acá? ¿Un franco arenoso? Aquí tenemos un suelo franco Con una leve tendencia Hacia arenoso Hacia arenoso Es muy equitativo Es muy equitativo Y muy fértil Es muy cafeteros Producen mucha fruta Mucho aguacate Sí, son suelos Muy bien Para la yuca Para el café Para el plátano Son excelentes Para el aguacate A 1500 metros Estamos acá 1550 metros 1550 metros ¿Le han dicho algo Por el tamaño De las comercializadoras? No, no ha tenido problema Sí, pero digamos ¿Qué hemos visto? Que cuando nosotros Tenemos aguacate A 1550 metros De altura Tenemos una Ventaja competitiva Con los que están En las partes más altas Sí La fruta mía sale Cuando no hay Cuando no hay Entonces no me ponen Problema por el tamaño De la fruta No le ponen problema Por el tamaño Adicional a eso Obtengo un buen precio Obtengo un buen precio Y pues con eso Compenso muchas otras cosas Entonces soy apetecido Don Alexander De los 1070 árboles Que usted plantó acá ¿Cuántos árboles Se le han muerto Hoy después de 6 años De haberlos plantado? Podemos decir Que se han muerto Aproximadamente Unos 40 De 1070 De 1070 árboles Sembrados Solo 40 árboles Estamos hablando Que es un porcentaje Muy mínimo ¿Por qué cree usted Que se nos mueren Tanto a muchos productores Me incluyo yo Que se nos mueran Los aguacates Cuando los siembra uno? ¿A qué le adjudica usted? Bueno Mi concepto es Una mala selección Del suelo Donde vamos a plantar Y otras Son esas labores Culturales O las labores Las labranzas Que utilizamos de siembra Hacer daños Al suelo O sea Huecos grandes Terrazas Afectar la estructura Del suelo ¿Cómo debe ser El hueco según usted? Para mí Es un hueco De unos 40 centímetros Establecer el árbol Y no producirle daño A su alrededor No despoblarlo De su hierba Ni desprotegerlo Sino tenerlo siempre Protegido Claro Para evitar la erosión El impacto del sol El impacto del agua Y tenemos unos suelos Y además Si nosotros tenemos Las arbences Eso nos produce Un estado Natural Y bueno Y muy sano Lo que hemos llamado Siempre la simbiosis Una planta Le produce un bienestar Con otra Hay una interrelación Ahí de una microfauna Ahí en el suelo Muy especial Y eso hace que el árbol También tenga sus defensas ¿Usted es un convencido De la agricultura tropical? Soy convencido De agricultura tropical Considero que es nuestro futuro Para muchos productores Vemos que el sistema tradicional Nos está ocasionando daños A nivel de bolsillo A nivel de suelo A nivel de ambiente A nivel de todo A nivel de todo A nivel de todo Claro Y tenemos que Que hacer un alto en el camino Alto en el camino Claro Y dejar de aplicar tanta cosa Claro Y entender la misma naturaleza Don Alexander Dejar que ella Se exprese Funcione Trabaje Los árboles nos hablan Los árboles nos hablan Los árboles nos hablan El suelo nos habla No miramos el suelo Ni los árboles Solo miramos Al que nos está vendiendo Un producto No más No más ¿A qué costo el producto? ¿A qué costo? No puede ser que nosotros Nos llevemos por delante Una evolución Una evolución Nos llevemos por delante La misma naturaleza Porque el otro nos dijo Tenemos que aceptar Que no solamente Nosotros como seres humanos Estamos en el planeta Hay una diversidad Ahí en el suelo Que hace parte De nuestra vida diaria Y tenemos que darle Las condiciones también Dejarlos que ellos Se desarrollen Las plagas No las vamos a eliminar nunca Nunca Pero podemos convivir Con ellas Podemos convivir Dándoles una ayudita Y a los árboles Entonces Yo hoy puedo decirles Con toda certeza Que agricultura tropical Es una muy buena alternativa Y es tal vez Uno de los De los principios De producción Que tenemos que seguir Que tenemos que seguir Los colombianos Si queremos ser Ecosostenibles Diría yo Si queremos Una recomendación Ya despedida Don Alexander A todos los productores Televidentes Y jóvenes Que siembran Aguacate Una recomendación ¿Qué recomendación Les daría a usted? Bueno Una recomendación importante Mucha disciplina Mucha dedicación Necesita un cultivo Aprender a conocerlo Convivir con él Meterle las ganas No hay cosas fáciles Pero podemos sacar adelante La agricultura Si se puede producir Sanamente Si podemos producir Sin tener afectaciones Al suelo Sin químicos Podemos hacer la producción Podemos hacer Y aprovechar Aprovechar Digámoslo La ayuda Que nos brinda Sufrucol Estas son Son buenas Prácticas Que están ahí a la mano Disponible para todos Así es Aquí hemos decidido Desde hace ya casi tres años Abrirle las puertas A sufrucol En cabeza Al ingeniero César Del ingeniero Andrés Y la verdad Es lo mejor Que ha podido pasar Está funcionando Y considero que para allá Tenemos que ir siguiendo Y sobre todo Que sigamos siendo El ejemplo de muchos Siempre serán bienvenidos Acá En nuestra finca Así es don Alexander Muchas gracias Siempre con las puertas abiertas Y prestos a recomendaciones Y a enseñar lo poco Que hemos podido aprender Muchas gracias don Alexander Con todo gusto Todos los días aprendemos Sobre cómo controlar Plagas y enfermedades En el cultivo de aguacate Y en todos los cultivos Y a no tenerle miedo A los pastos Los pastos Una gran conclusión Son amigos Del agricultor Todas las hierbas Son nuestras amigas Todas las hierbas Son nuestros amigos Amigos Somos el Fondo Nacional De Fomento de Antifrutícolas Somos Azofrucol Estamos a su servicio Porque hoy establecemos Un modelo agroecológico Porque eso somos Medio ambiente Agroecología Y humanidad Somos seres humanos Y trabajamos para todos Hasta el próximo programa Y muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!